¿Qué? ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! 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 ¡Mmm! 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 ¡Ajá! ¡Wow! No se ven casi esos protectores de silicona. Está bien cool. Y el diseño ni se higa. Entonces... ¡Mmm! 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 Algo muy chévere es que se pueden conectar a más de un dispositivo al tiempo. son multipunto y se puede cambiar fácilmente de un dispositivo al otro. Huawei llama Smart Listening a este tipo de cosas y es muy interesante todo lo que se puede hacer con estos audífonos sin que ellos se caigan o se salgan de la oreja. Además, la marca le añadió ese toque secreto que ellos suelen tener porque se pueden conectar más de uno hasta dos de estos audífonos al mismo dispositivo para compartir la música. Además, tienen carga rápida con cinco minutos puedo lograr hasta dos horas y la marca afirma que con una carga completa se puede tener tanto en el escutuche como los audífonos una autonomía hasta de 30 horas. Yo tengo mis dudas porque generalmente lo que hemos visto es que cuando se activa la cancelación activa de ruido pues ese tiempo tiende a reducirse. pero igual es bastante es como para salir de casa un día o más y usarlos a pierna suelta para llamar e inclusive para escuchar. En estos momentos se está haciendo algo de viento queríamos probar precisamente si el micrófono o bueno los micrófonos porque no tienen ni uno ni dos sino tres micrófonos captan ese viento o si efectivamente los modos ayudan precisamente a cancelar ese tipo de ruido. Ahorita estoy en un ambiente donde hay algo de ruido se siente la ciudad se sienten los carros entonces ustedes me dirán aquí voy a activar nuevamente la cancelación para que ustedes los que están viendo este video me digan si efectivamente notan el cambio o no cuando se tiene esta cancelación activa encendida hay bastantes opciones en el mercado de audífonos pero creemos que el diseño de esta bastante futurista con curvas sinuosas pese a que no tiene siliconas puede llegar a ser muy interesante para todos esos usuarios que están buscando algo que les sirva para escuchar música algo que se vea muy bien y que además tenga un look muy moderno muy actual muy fresco además de este diseño tan espectacular que parece una gota de agua cayendo pese a que no tienen siliconas fíjense los Freebot 5 se adaptan muy bien a la oreja no se caen el color blanco cerámica les va muy bien y dentro de la aplicación podemos manejar el sonido por medio del ecualizador soportan gestos para subir y bajar el volumen efectivamente con dos clics y una serie de otros gestos puedo pausar retomar el sonido de la música además en el momento de dejar oprimido activo la cancelación de ruido o en este caso la desactivo fíjense ahí empiezo a oír un poco más lo que está pasando en la ciudad la puedo volver a activar para que ustedes se den cuenta y aquí me dijo noise cancelling on y efectivamente yo por lo menos empiezo a oír menos del sonido de la ciudad es un diseño muy pero muy interesante que seguramente va a acaparar la atención de muchos de los que buscan unos dispositivos para escuchar música que se vean muy bien muy cool y que vayan con super costumbre al descargar la aplicación de Huawei AI se pueden realizar actualizaciones y un poco más de configuración de estos hermosos Freebox 5 hay que aclarar que no son la gama de entrada como los 5i ni tampoco la gama más alta como los Freebox Pro 2 pero están bastante bien es una gama media muy conveniente a un precio que seguramente se puede ajustar al presupuesto de muchos 699.900 casi 700 no es poco para eso están los hermanos menores los Freebox 5i pero tampoco valen el equivalente a casi un millón o más de los Freebox Pro 2 podría ser una buena opción para muchos en conclusión los Freebox 5 sin la i tienen un diseño supremamente hermoso y atractivo la cancelación de ruido está bien podría ser mejor pero sabemos que se trata de unos audífonos inalámbricos gama media con unos buenos códex que seguramente podríamos encontrar en algún momento con unas buenas promociones ahora son chéveres son buenos son cómodos no se caen tan fácil ya hicimos la prueba aquí lo ven la prueba de la postura tienen la opción de cancelar ruido o no cancelarla no tienen el intermedio que es el modo transparencia pero en general la experiencia es bastante placentera para escuchar música tener llamadas y demás de pronto los creadores de contenido podrían quejarse un poco porque existe bastante eco cuando los lugares son pequeños y la cancelación no es tan fuerte los gestos son bien interesantes por ejemplo acá acabo de activar la cancelación de ruido por lo que me encuentro en exteriores y la forma de subir y bajar el volumen también es bien interesante se actualiza con la aplicación de AI Life y no son muy pesados el diseño me encanta creo que Huawei está evolucionando muchísimo en ese sentido y también en los colores los Freebot 5 son unos audífonos muy llamativos que seguramente podrían llegar a satisfacer las necesidades del usuario del común los que quieran algo más pues pueden buscar en la gama pro de la marca o inclusive en otras opciones del mercado 2 2 2 2 1 2 2 3